¿Cuáles son los requisitos para una persona común que no pertenece ni a hotelería ni a gastronomía, que quiere formar parte de la prevención saludable? Bueno, a ver, luego de la pandemia el proceso de afiliación a todo el sistema de prepagos se digitalizó y es mucho más fácil que antes. La primera recomendación es, nosotros tenemos un organizador, como lo llamamos nosotros, un productor de seguros, como lo conocen ustedes quizás, que es de Estefano, que está en la zona desde hace décadas y que les puede solucionar cualquier duda y cualquier consulta, que hay un montón de dudas de general cuando uno se va a dar de alta en un servicio nuevo. Ahí va. Esa es la primera recomendación, pero si no, en nuestra página web también tiene la posibilidad de... ¿Nos podría decir la página? Sí, la gente por ahí ya que está escuchando. www.prevencionsalud.com.ar Y ahí están, no solo la parte de quiero afiliarme, sino la parte también de los servicios que tenemos, sin ser afiliado puede consultar qué ventajas ofrecemos. La verdad que hoy la tecnología a todo el mundo, y no solo en esto, en un montón de cosas, nos ha solucionado muchas cosas, pero mi recomendación al final del día es movilizarse hasta la oficina, si quedan dudas, y hacer, teniendo un representante de la calidad que tiene Estefano acá, sin dudas que le va a solucionar un montón de dudas que siempre apareces, como pago, me lo descuentan de la CBU, si la rejeta de crédito, etcétera, etcétera. Para un ciudadano común hay miles de preguntas, y sobre todo, si a lo mejor hace el cambio, o es que ya tiene una prepaga y dice, ¿por qué no escuchar la propuesta de esta gente joven? Indudablemente. Que viene a dejar por ahí un aire nuevo. Sí. Hergardo dijo una cosa muy importante que es, somos una empresa nativa digital, somos tecnológicos, pero al final de cuentas somos humanos. Y ese acercamiento a la gente, que lo hacemos en seguros también. Tiene un valor agregado extra, a veces cuesta, en este tema de salud, fundamentalmente, cuando hay muchas dudas, cuando no se necesita, no pasa nada. Cuando se necesita hay un montón de dudas, que nosotros, justamente por tener la red de productores de seguros más grande de Argentina, y eso es bueno recalcarlo, tenemos 770 oficinas en todo el país, donde un productor de seguros puede responder, no solo de seguros, no solo de RT, no solo del banco, también de la prepaga. Y eso es un valor agregado, cuando hay dudas, muy importante. Gracias.